John Coffey se hará pasar electricidad a través de su cuerpo hasta que esté muerto según la ley del Estado. Que Dios se apiade de su alma. Paul. Debes decirlo. Tienes que dar la orden. Él las mató con su amor. Así es cada día en todo el mundo. Generador dos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no.